Rosario Mateo, cariñosamente Charo, Riquipiqui, regidora de este municipio. Igüey está con nosotros, bienvenida Charo. Gracias, gracias mi amor. Bendiciones, buenos días Igüey, buenas tardes, buenas noches para los diferentes horarios de estos medios. Día Internacional de la Mujer, aprovecho para felicitarte. Gracias hermano, gracias. Un mensaje a las mujeres. Definitivamente, mujer, tengo que decirte el día de hoy que tienes que empoderarte. Aparte de que nos feliciten, nos felicitan porque hemos ido rompiendo barreras, pero tienes que empoderarte, tienes que tomar el control de tu vida, de tus hijos, de tu familia. Definitivamente la mujer tiene que sobresalir en todos los puestos políticos, en todas las posiciones del gobierno, en todas las posiciones privadas. Definitivamente empodérate. Sí, Charo fue de las que se fue al PRM y se juramentó junto al señor alcalde Cholitín. Charo, que era una regidora del PLR, ahora está en el PRM, Charo. ¿Por qué te fuiste con Cholitín, Charo? ¿Por qué te fuiste por el PRM? Definitivamente, ¿por qué me voy con Cholitín? Por el trato. En el PLR yo renuncié el 22 de agosto de 2022 porque sabía que no iba a quedarme con mi adoración política, que era Mable Aristi Castro. Definitivamente con quien iba a quedar gobernando lo que era ese partido, pues nunca me ha demostrado afectos de que definitivamente me quiere. Y por qué no vamos al partido revolucionario moderno, porque esa fue la decisión del alcalde. Yo estoy de la mano trabajando con él, yo estoy de la mano con él porque me respeta, me valora y porque me sirve para servirle a mi gente. Por eso Cholitín y no Karina, Charo. Definitivamente nunca, nunca jamás, Karina. Porque yo, lo primero es que a mí hay que valorarme, porque lo que yo soy hoy me ha costado. El pueblo lo sabe. No por tú ser una mujer que quiere echar para adelante en cualquier faceta. Yo he comprado botellas, yo he vendido agua, yo he vendido pastel en camioneta, yo he barrido calles, yo he sido supervisora de saneamiento. Pero con todo eso, hoy por hoy, soy regidora, pero soy casi abogada. Entonces yo he querido superarme. Cuando una persona por tu posición política quiere pisarte, tú no puedes permitirlo, mujer. No lo permitas, porque tu valoración, tu interés va por encima de todo. ¿Te sentiste pisada en el antiguo objetivo, Charo? A últimos tiempos fue que descubrí lo que estaba pasando ante todo en las elecciones pasadas, fue que vi el peso del desprecio y definitivamente me sentí muy mal. En un momento dado lo sufrí mucho, pero lo superé gracias a Dios, porque era una disyuntiva entre quien nos gobernaba en ese momento y su papá, que era mi adoración política, mi maestro, mi mentor, que hasta él para llevarme la posición tuvo que tener inconvenientes dentro. No, para nada, para nada. Ella nunca me ha querido. Ella nunca ha querido gente como yo, de abajo. Siempre el que ha estado ahí para todo en Higüey fue él. El que tenía sentimientos buenos, sanos para Higüey y para su gente y para el pobre y para el de abajo era amable Aristi Castro. Definitivamente todos los demás esposos. El esfuerzo que hará Charo ya, porque vamos a terminar Charo, ahora para estas elecciones se harán por el PRM, por Luis Abinader, por Cholitín. ¿Qué hará Charo ahora? 100% por Cholitín y Luis Abinader. Eso es indiscutible. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer en nombre de Rafael Barón de Luis Cholitín, alcaldía de Higüey, y Luis Rafael Abinader Corona para la presidencia. Muchas gracias Charo. Siempre a tu orden, manito. Gracias a ti.